Estamos llegando a la pirámide más importante, la principal, aquí en Cobá. Estamos atravesando las últimas sendas, los últimos senderos para encontrarnos con ella. Vamos a acercándonos cada vez más, caminantes, navegantes de la Madre Tierra, Cambio 21 TV. Está llevándoles a ustedes unas imágenes de lo que es este centro ceremonial, centro arqueológico de Cobá. Aquí, en el Mayado, en este lugar tan importante de la cultura maya, que es Cobá. Estamos ya acercándonos al lugar más importante de este conjunto arquitectónico, conjunto arqueológico. Ahora, un legado de los mayas para nosotros, para el mundo. Esta es la construcción más importante, la principal, de este centro ceremonial. Este centro cultural, una ciudad antigua, de los mayas. Es la construcción más alta, tiene 102 escalones. El cielo raso, las nubes caminantes, nos acompañan en esta experiencia de vida. Para encontrarnos con esta maravilla, construida por los mayas. Aquí en Cobá. Los turistas, los peregrinos, de todo el mundo, vienen y la visita. La suben y la tendrán que bajar. Aquí es la pirámide más grande, como señalábamos. La pirámide más grande, corresponde, según el Instituto de Antropología, al grupo Nohosh Mool. Es un grupo que cubre un área de 2,400 metros cuadrados. Y se construyó sobre una elevación natural de la torre. De ahí, de terracería, que tiene una estructura, la más alta, precisamente, de la península de Yucatán. Son 42 metros, es la edificación conocida como Nahosh Mool, es esta pirámide. Bien, así las cosas en este lugar. Para cambio 21, Televisión, Presencia México, Turisteando y Más, Adolfo Carrillo Air, reportando.